¿Saben qué? Le va a echar agua, agua bendita No, es que vamos a hacer la entrega del ramo mucho Ah, vaya, ¿a quién? ¿A quién se la va a entregar? ¡Señorita Francisco! El patrón le manda su puerta Dice que lo quiere y que le extraña Se le ha echado agua, el trastornillero Dice que sí, ay, cómo es Yo les juro que sí Porque es de llorar, no de agudiar Sí le ardieron las pepas Venga, para el buchón Pero no le quitaron las raíces a las flores No, aquí las voy a sembrar Es que yo creo que la están regalando para que usted barra la casa Ya en el talle que no la barra Va, echámoslo al refrigerio, pues, mi gente Así ya no andamos de cargo Un mango con soda ¿Ves a que saque la cerveza? Ahí les anda Fernando y Francisco ¿Ah? Ah, sí Dame la chica, vos Andamos de las plásticas Ah, miren, el pocito tiene agua Es que ese es demasiado agua ¡Qué pino, eh! Sí Andamos de plásticas Y yo iba a querer, ¿a mí? Demasiado, la rechina, ¿verdad? Como que nosotros fuéramos finoles Pobre mi baile Sí, me quiebra como así Los de plástico, todos los he quebrados Los he quebrados ¿Qué se me la cago? ¿Ves? Los de plástico, los he quebrados y los he quebrados Viera cómo aguardan El día bote uno de estos de la mesa Y rebotó como tres veces Y no se ha quebrado Aventálo vos, Fernando, a veces No, así, lo he quebrado No, no, no No, no, no No, no, no me ha traído a la roza ¿Ah? ¿No está? ¿Mengibar, dijiste? Sí, ¿eh? ¿Rosa mengibar? Ah, sí, no me ha tenido Pues sí Ya murió Bien, llevo al descanso ¿Vas a acá, por Fernando, la soda? ¿Y qué yo estaba viendo esto? Este cree que le manda a Sonia, ¿eh? Mira Uy No sé si me he confundido el dolor de panza Sí, creo que sí Porque está el aire fresco ¡Hijo de cuida! Alguien anda colador Pero está haciendo la hermana Que le está poniendo Que se chupa los dedos Sí, le pone coloradita Le pone los mangos, ¿ves? Constante Le pone coloradita Pero, pero Pero tiene que aventarse Así fuerte Oiga, oiga, oiga Sí, así te bajaron la barriga Oiga Es bonito así al limpiarle Una vaca, pues sí Pues sí, pues sí Ah, sí, una vaca Se agoguaguin No te pide nada de pasar Y al revés Era una pierna en el lomo Una pierna de la vaca Está rica Ay, cari Esa es una copetón Ajá Sí Ahí una vaca Ah Oh Le va una pata Va, que una vela Va, aquí Sáquenla por La vida que la fueran a aventar Porque no caí en el revés No es el cuento que tuve ¿Por qué? Y la pasa lo que hacían No más tiempo Las poníamos a secar Así a las del humo Y la manteníamos Me acuerdo Me acuerdo una vez Este Francisco Asoleando carne Y cuando Estaban platicando A nosotros Cuando de repente Oí un gran pleito De chuchos Y se acordó Y se acordó Francisco Y le digo yo ¿Y qué pasó? Le digo yo Y la Yesenia Como era nada de chuchos Se va a ver Los chuchos Ellos llamaban Un tirilingue Carne Se la llevaron Las láminas Los tirábamos Y si lo ponemos Las láminas Le va a ver el gato Y abajo los chuchos Entonces teníamos Que estar tirado Tiene el toco que pegue Ah, pegue con el chucho Dame eso No, es mío Le dio el chucho Ajá Se la va acercando Porque no se lo pongo a llevar ¿Verdad Magdalén? Sí Mauda Está maudando así como Eso, estírelo Gracias Estírelo Como en la luna ¿Verdad? Últimamente Ay, no, 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 no Deme una plástica Deme una mil Ya ni helada Javi, ¿Cuántos filmos? No, cuatro Sí, mira cómo traigo El lomo de mojado ¡Ey, huelule! Qué cierto Sí, le mojó el bolado Tiene toda la razón Mojado de atrás, el bol Dale, ¿cuán? Uy, niño, qué feo soy yo eso Sí, esteladita va Sí No, que yo vayas a ver Donde viene mi abuela Donde vengo yo A veces Es raro que venga Qué barato Vaya, estírele Voy a coger Ajá Y llámelo No puede Levántale la cena Cállate que Ola andaba Elio rayito Este ahí puede mover La marica Como se tiene que mover Este va a salir ahogando En la esposa Ya, vas a ver Aquí los puedo asesinar A todos y nadie a dar Me echarle un poquito de sal A la soda Y van a ver qué buena Yo le he hecho ¿Qué sale? Pues sí, le quedaba Dicen que es buena Para adelgazar No, señor Vale, no me vas a estar tirando a mí ¿Y para adelgazar? ¿Y qué es lo que va a adelgazar Pobre Francisco? Veo Sal con su... Todo con sal ¿Me va a agarrar el pan? Ah, sí, agarra el pan Sí Yo lo agarre Barato, barato, barato Ustedes tienen que agarrar el pan a Fernando, hermano Llévela a la Mauda Aprovechamos ¿Va a quererte? Sí Uno cae un ¿Verdad? ¿Qué le pasó? Mauda, venga a sentarse allí Mira la par de Fernando ¿Y qué tiene? ¿Y qué no anda calzón, mamá? ¿Quién? ¿Y para allá? Uno ve que está comiendo mango ahorita ¿Quién? La yegua ¿Quién es la yegua? Un palo, mira No, si venía bien mojado Vaya No, aquí se lo va a hartar y no anda diciendo que no La mitad ¿Qué diablos que la mitad? Es uno de los cada uno ¿Quién quiere la mitad? ¿Y si no te lo embuchamos a la fuerza? Uy, santo, por Dios ¿Lo quiere a las cabales así? O lo metemos y no quiere dar El pan Ustedes saben que el pan se moja No se moja Bien, va A mí me gusta comer de este pan con gaseosa fresa Porque quedan colorados Ah, con fresa, pues El pan Téneme el pan Este moja el pan No ¿Qué te parece a un compañero? Ah, qué provecho Dicha Bien, te peguito, ¿verdad? Está rico Al vaso Está bueno, así ¿Rico qué va? Mojadito Mojadito Es mejor mojado que seca ¿Quién le va a ocupar la bolsa? Con copete ¿De qué me le va a gustar? Con copete, sin copete Con copete Ahí Miren a mí que poquita me dieron Miren Mito el pan Y miren me quedó seco al vaso Porque ahí Fernando fue el castaño Dijo mamito ¿El qué? Castaño, un tacaño Y le damos vuelta, por Sí Ahí así Sin copete Ay, no voy a dormir Toda la noche Me falta el café No va a empujar el volado Me afloja la llave Por si no, ya da papel A decir A ver si me voy a poder desvelar Para no me voy a poder desvelar Ya es noche, muchachos Bien Ay, no Ya acabó mi bici ¿Se oyó a los grillos? Sí ¿Oye? 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 Animales ¿Si ustedes se callan? Se oyen palomas ¿Tú tí? Es la que le gustan a los gatos Imagínate el bicho de los labios Son ricas ¿Y qué? Las palomas Y en sopa, dicen mo En sopa no las he comido Bien, dicen que una niña Allá abajo No hay solo peladas así Allá abajo me contan Sudada, pa Ni modo con la puerta Con plumas Pues mira, alentado Da, da, tono Ya es que las palomas sudadas ¿Son buenas? Sí Ay, viejo, por qué No, no Porque las que andan volando Por estos rumbos O sea, no estén de mal pensados No, pero Verdad, bichón Mira, las que vuelan Por este lado No son sudadas Se me pasan bañando Mira Ustedes me la quieren hacer Con prótesis Mira, mira, Francisco Lo que está tomando Sal, gaseosa Mango, pan Dios, que le pego una cortina Al mango Agarra sal De un travesón Y un pan de un tapo Ustedes lo van a elevar Este nicho Ay, Dios santo Te tragaste el pan Y malas Y lo quería Y bien rápido No quería otro, Rebe No, no, ya no hay Nada, tiene No, no, no Ay, Dios Rebe No queremos Se ve que no quería No, la mitad quería No, yo quería No me quedo su detalle No me acuerdo Qué importancia la que le das Le quedó bonito No, peor fuera que la hermana te dijera En propia grabación Fernando, qué bonita le quedó la camisa que yo le di No, por eso Peor fuera Le digo yo Porque allí sí se hueva uno Ahí sí se hueva Ajá Punto para Luis No, por eso No, punto para la hermana Sonia No, no Entonces No, porque hasta le dijo No me acuerdo Ajá Peor fuera No me acuerdo Eso no paso Yo solo recuerdo Que estaba solita Todo el mundo loco Con su cinturita Una dosita Con dinamita Atractiva como la reina La florita toda la noche perdió A vos A vos Con la mano ¿A dónde? A bailar y vayan Es que Juan Francisco tenía ganas de bailar y a bailar Dejame bien la cancha Contróles No, no, no Está metiendo el demonio Yo creo que va a ser el vano del chamuco Yo soy alma voy a entregar ahorita No me entro acá Tú Yo ya puedo brujería Váigale Ya la cara ya la tiene Vamos a hacerla Dicen que todo Que practica brujería Usa dos camisas siempre No, nunca uso dos No Guía de andar doble Yo todo Ah, mentira La rebeca dice que no doble calzón Francisco practica brujería ¿Qué usa doble? Por eso Juan Celenzón está para acá Calzón, sí, calzón Francisco Por eso ya no me funciona La maldición te echamos Yo creo que me la pasaste en cruz Don Brujo Don Brujo Siempre Se mira Se le vio Se le vio Siempre Se le vio Siempre Mira Está muy raro Se le vio Ajá ¿Qué se parece? Yo tiene muy raro Ya me lo viste No, el volado El volado El volado Bien raro Que pose Que ella lo Que anda raro el volado Ay no Qué maja Ahí Ella Hártense Toda la gracia Ey Yo le voy a ir a lavar Los brazos Porque no hay agua frisadita Dame Francisco Este hermano Debo coger Ahora dejo un bolito Va a quedar contemplando El pedazo de mango Mire Francisco Venía Ella me dijo Dame agua Váila Dame más Si le rebe ¿Vas a rebe Mete el vaso No Véjala García Venía Venía Anoche Friadas Quiere salvador Es que criadas quiere Pero no hay pisto Para pagar Así perdió el salvador Aquí traguen Un trago Aquí le voy a dar yo a Luis Por la boca Pero sos una bestia En la cama Así que dale Pon, pon, pon Pueblo me voy a escuchar Sol, sol ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No Bien, allá Bien No No se lo asustan a vos Monte, oye Que dijeron ¿Puede que monte el rostro? Francisco Dice que por aquí Viene a practicar Su brujería Aquí viene a mirar En calzón Sí Como no Como no Se vienen Solo Ya vienen A practicar A la gatora Gatona No tienen filo El diente No están aguados Recordate lo que decían De eso Ay Ah, de que a tu pie Sí Pero no es cierto La sal La sal La sal Quédese que no es cierto Dios guarde Mango y graciosa Dios guarde Pobre barriga ¿De qué? Que pierde la huella De la ciguamonta Sí Ahí pasó Ahí pasó Pero los tiempos aquellos cuentan dos antiguos Viejitos Para que vean que aquí todos los amores Y se le murieron a portar Y se fue el mangó Vaya Solo uno Un tartujo Y un solo échatelo Pero es peña Ya para que no caiga el vacío Pero como Acuérdense Vayan a la barbaza Mucha No, no se puede acá Pero mira La vamos a mojar Han probado el mango Se deja así Como gracias Sal Santo Dios Te va a agarrar curso, Fernando No, no se va bien Sal, mire Yo como Aquí estoy Aquí tengo un trago Es de veras Como que si estuviera tomando el manguito La sale Pues sí Ajá Sí Vamos a poner de título Este nos fuimos a tomar chimirrin por allá Y todos van a decir Miren Miren Y dicen que son mentiras Y hasta con el manguito Mira, mira Ajá Y bien cómodos Aquí Se va a picar Se va a picar Se va a picar La mujer Ajá Estaba haciendo Es como que es la pantera De mira Ajá Me pico hasta el Serguete Es que se le metieron Las chibolitas Atrás Se le metió hasta dentro Ajá Voy a dejar la parejita Junta Porque yo no se loco Imagínense Ustedes en vez de estar allá Miren Es que no hay nada Yo me quitaré de ahí ¿Quién? No hay nada Eso pasa Todo lo que cuentan Más a donde andamos Es que me da miedo Cuando me dicen Para ahí viene la revés Acá no me da miedo Eso ya no existe Los demonios son peligrosos Ay Dios mío Dijo Latina Ay Dios mío Me ha ido a controlar Mi lengua Mi lengua Sí Es muy chiquita Pero peligrosa ¿Por qué no te pierdas? Ay mi teléfono Jesús de verdad ¿Es que lo ando sin protector? Sí Me lo botaron de la mesa Pero también era en decida Me lo botaron Ya me lo vendían Me lo botaron Ah que esto es una bota La bota La bota La bota Yo creo que yo Fernando remota De la mesa Mira a ver Ahí puedes dormir No mente pervertida Así como yo acabo de ver Algo aquí Agua en el posto Es que vieron ¿Qué viste? Pregúntale a la maura Yo no sé Yo no sé Mira El cibre Es que no te entiendo Ay que querés que te lo explique también Es que está viendo un pocito Con agua Lleno de agua No loco No sé Acuérdate hermano Acuérdate Verá todo Acuérdate hermano Sonia Así de un solo Acuérdate A ver que mira ahí No 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 Aquí no vinieron a hacer No va a tener zapatos No Ah sí Las vacas Comieron sal Vaya mía Y aquí para darle agua a las vacas Le echas las libras de sal Ahí Si es que tienes que ensalar el agua primero O y la manía Y la prueba como si quede Decime Bájate guacales O decime Traje guacales para dar No estuvo caldada Calentado Ay que la peña En la peña se les hecha ¿Cómo? Ah ahí está el hoyo Mira vos Viene el hoyo Y vamos con mucha Hoy sí Mira Miren Ya el sol se ocultó Vete volteate Ay Dios Espérate Espérate No hombre Lábelos no sean así No una gran bota No Yo la palabra En serio No Mira Una bota Sí porque si usted pone el tacón así No Es que ese hoyito Allá va a poco Este No estaba No estaba ¿Y qué tan real es la historia Que ustedes dicen? Es que mira a ver Así cuentan La gatona venía de sus breños Venía huyendo En el teapul había que hacer la pata Puso la pata Ahí no le llevamos Pie grande La rebeca veníamos Allá Allá Vaya mija Entonces quedamos acá Me la vas a meter Oye Miren Esto es más hondo Eso está hondo entonces Pues Bien Sí Sí Eso está hondo Ay Qué hondito es el pozo Que grande No me hacía una huelta Si nadie me cuide Carece Si no lo hicimos Me alcanzo Capachito Santiago Dos ojos Dos ojos Sí Qué bonito Qué feo Ajá Ponerlo aquí Como que Como que fuera Como que fuera Como que fuera Como que fuera Este ¿Cómo se llama? Volado de coyotes Pero ya Solo La calavera Ajá Si no entienden Estas son alternativas Que nos dan una cara De pelo Vaya Vamos para allá Para lo más feo Así es de que Vamos a dejar Estos videos hasta acá A todos nos encanta Ir a ver Sí Acuérdense Que es por ustedes Bueno Si nos asustan Corren Usted solo avienta Para que la falda De vaso De vaso Usted si les estorba La falda O la rolla Esa para arriba Y usted avienta Las peores Que la vayan Agarrar De la noche Y se pasan Y se van a estar O la rolla De la noche Y se van a estar Sí Bueno Bueno Flaca Reacción entonces este quedamos hasta aquí nos vemos ya allá para donde vamos este ya está oscuro si hasta oscuro así de que tenemos que darnos prisa ya está frío una viuda qué pecado se conforma se conforma con la mitad va pues mi gente seguimos nos miramos más adelante así de que acompáñenos ya nos acompañaron aquí al relajo ahora vamos al miedo así de que seguimos y